Le honrado a él, Flores Martínez. Compañero, doctor Flores, recibiendo reconocimiento por parte de la dirección del municipio de la Trinidad por su gran labor en el área de COVID, en el Hospital Escuela San Juan de Dios. ¿Cómo te sentís, doctor? Me siento muy bien, muy feliz, muy orgulloso. La lucha ha valido la pena, estar el todo por el todo. Gracias, doctor. Gracias a vos por tu servicio. Compañera, cobrina, cobrina, cobrina. Compañera, chister, medalla y bendiga. Aplausos Gracias. 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 Gracias.